Buenos días, la sección de homicidios realiza las primeras investigaciones en relación al homicidio de un masculino que se desempeñaba como taxista formal y que ayer prestó o estaba prestando un servicio al sector de San Felipe de Alajuelita aproximadamente al ser las 1 y 20 de la tarde. Recordemos que esta persona falleció a las 6 de la tarde en el Hospital San Juan de Dios ya que fue primeramente localizado dentro de su taxi el cual era el chofer, él se llama Jesús Elías Fernández Chinchilla de 72 años, él es vecino de Guadalupe Goicochea y esta persona era la única que maneja ese taxi. Igualmente para que quede claro la identificación la tomamos basado en el número de placa porque el vehículo se selló y se trasladó íntegro al complejo de ciencias forenses para una inspección, él dentro de sus bolsas no tenía ninguna identificación por lo cual lo identificamos o presumimos que esa es la identificación de él. En cuanto a detalles, lo que nos dicen y nos dan versiones oficiales los vecinos es que este señor va ingresando a un lugar conocido como el Jazmín y que una vez que va ingresando se escucha una detonación y ellos salen y una persona sale huyendo o corriendo del asiento trasero, o sea, él iba como pasajero. Y cuando ellos se acercan, los vecinos se acercan al taxi, observan a este señor ya bastante mal en su condición de salud y está sobre el asiento del chofer, lo que nos afirma que él es el chofer del vehículo. Ellos llaman al servicio de emergencias y es trasladado al hospital donde fallece posteriormente. Lo importante acá es destacar la labor de los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública, es que los vecinos ante su rápida reacción observan una persona con características físicas, donde lo describen con textura mediana, de test morena, y describen también las vestimentas, una pantaloneta roja y otras características, lo cual la rápida acción de los compañeros de Fuerza Pública es que al informarles ellos buscan o hacen un rastreo en los márgenes de un río que sale a otra urbanización que se llama Monte Alto y logran ubicar al mismo. Esta persona evidentemente su estado emocional, una persona bastante, estaba agitado, tenía escoriaciones en sus extremidades superiores, él se quita la camisa y la deja abandonada o la deja tirada, esa camisa es de color azul y los oficiales de Fuerza Pública igualmente al hacer el rastreo localizan esta camisa y coincide plenamente con la descripción de la persona que se lanza o que sale huyendo del taxi. No podríamos todavía determinar cuánto fue lo sustraído o si le pudo sustraer algo, ya que el móvil es el asalto, porque repito que el taxi se selló. Desde afuera pudimos observar el teléfono celular, que presumimos es del taxista, observamos algunos billetes de mil colones tirados sobre el piso y los asientos del carro, por lo cual nos deja también a nosotros una hipótesis de que se pudo haber algún tipo de enfrentamiento o forcejeo. También destacar que nos mantenemos ahorita en el sitio, bueno, esperando las inclemencias del tiempo mejoren, ya que nos urge ubicar el arma de fuego porque únicamente pudimos ubicar la camisa y esta persona será presentada el día de hoy a la Fiscalía de Atillo para determinar su situación jurídica. ¿Alguna pregunta en cuanto a la persona detenida? Disculpen que no se los dije, se llama Luis Felipe Obando Jiménez, esta persona es de 18 años, no tiene oficio conocido, presenta su última dirección en Atillo.